Hola amigos de Mujer Balance, soy Elizabeth Tulloa, embajadora de belleza hispana para Nuchillina y hoy estoy aquí con Andrea para demostrarles cómo obtener un look de maquillaje natural. Gracias Elizabeth, me encanta el maquillaje natural y embellecedor. Este look está perfecto para todas las mujeres balance que estamos siempre a la carrera. Siempre me gusta comenzar con el rostro limpio, estas toallitas desmaquillantes son perfectas para la mujer en la marcha. Para un cutis natural voy a aplicar el Nuchillina Healthy Skin Enhancer en el tono Neutral to Tan, comenzando en el centro de la cara y mezclando hacia fuera con mis dedos para una aplicación uniforme. Este producto contiene protector solar y retinol que mejora la apariencia de las arrugas. Para unos ojos brillantes voy a aplicar Nuchillina Healthy Volume Mascara in Carbon Black. Solo necesitas aplicarlo varias veces para resertar tus ojos. Para un acabado natural y saludable voy a aplicar un rubor rosado en los pómulos, la frente y la punta de la nariz. Completa el look con un toque de color. Eso es todo, es así de simple obtener un look natural. ¡Gracias! 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 Gracias.